La Mujer Mexicana La Mujer Mexicana La Mujer Mexicana El día primero de diciembre todos debemos estar unidos porque si le va bien a Peña Nieto, le va a ir bien a México. Dijeran por ahí los rancheros o los de la barriada, haya sido como haya sido, finalmente es el presidente de la república. La legalidad, el marco de la legalidad, hace que las cosas sean como son. El mundo, definitivamente el mundo se maneja por normatividades, por marcos legales, por constituciones y por leyes. La constitución, el código federal de procedimientos, instituciones y procedimientos electorales, si lo indica, y él ha sido designado, ha sido electo presidente de los Estados Unidos mexicanos y posteriormente reconocido por el Instituto Federal Electoral y posteriormente ratificado después de todas las inclinaciones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Enhorabuena, 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 enhorabuena y que ojalá los mexicanos estemos unidos. Este mundo está convulsionado, de por sí el tejido social está roto, necesitamos avanzar juntos, necesitamos hacer de México un país distinto, un país que caminemos juntos hacia un solo destino, a la prosperidad y a la felicidad social. Amigos, en estos momentos yo los invito a que cada uno, desde su espacio personal, desde su familia, su comunidad, su delegación, su ciudad, su municipio, puedan trabajar en torno a una nación unida, a una nación pacífica, tranquila, quietud y en santa paz. Es la única manera en que el país puede avanzar. Amigos, ya pasaron los tiempos electorales, habrá que definir sobre la marcha nuevos instrumentos, nuevas mecánicas que den mayor transparencia y fortaleza electoral. Y somos el país de mayor avanzada política electoral en el mundo. Eso es indudable, a nosotros nos piden asesoría en todos los países del mundo. Pero ahora, amigos, aun cuando falten detalles como la segunda vuelta electoral, como el dejar de hacer elecciones todos los seis años y vivir solamente seis meses cada seis años en elecciones, para que vivamos en paz y en orden y en armonía, ese sería el punto de equilibrio maravilloso. Por eso, esta nación se dedicaría a trabajar y no a hacer grilla. Definitivamente, los antiguos mexicanos eran guerreros, los guerreros aztecas. Después vino prácticamente la independencia, luego la revolución y luego tiempos de convulsión social como los que estamos viviendo. Lo que no podemos es repetir escenarios de 100 mil muertos cada seis años. Amigos, la patria mexicana necesita de ti y necesita que en tu trinchera personal, en tu vida interna, radiques fundamentalmente el amor y el respeto al prójimo. Esa es la única manera que radicaremos la corrupción y la impunidad, que son los grandes cánceres de la nación mexicana. Enhorabuena, porque podamos estar reflexionando sobre eso, haya tiempo y haya espacio para hacerlo. Felicidades a ti y a todas las mujeres mexicanas en especial, que son las que guían, fortalecen a las familias y educan a los niños. Felicidades a la mujer mexicana, felicidades a ti y a todos, para que la próxima semana tengamos un México más sólido y más fuerte. Felicidades a ti y a todos. 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 Gracias. Gracias.